parlamentarios, el grupo en el Senado, por supuesto el grupo comandado por los diputados federales y diputados locales, a los integrantes también que nos acompañan del SESNAP, a los compañeros del sector agrícola y sector ganadero, a los líderes de colonia y a la militancia, por supuesto también agradecemos la presencia de los funcionarios públicos estatales de Acción Nacional, todos ustedes. Y pues con todo esto y sin más preámbulo, damos sin Juan Valencia Durazo a nuestro amigo, el licenciado Enrique Terrazas. El PRI no quiso aprobar la reforma. Lugares que son frontera que subieron del 11 al 15 por muy duro y pueden decir son 5, son 5, 5 puntos nada más. Pero es el 40. Y platiqué con el director de Minas Nacional y me recibió un periodo permanente que inicia a partir del mes de julio, lo que es julio, agosto y quince días. La de los ayuntamientos, que es la que nos obliga la ley y la constitución, no es un calificativo, ninguna calificación al respecto. Y sin duda ha habido un tema, no nada más en el Congreso del Estado, sino que también en los diferentes medios. El alcalde sale el 15 de septiembre, pero el alcalde entra en otros, como es el caso de Navajo, aquí traemos la información. Y no nada más traemos la información para mencionarla, sino que también es una información que es pública, que pueden ustedes accesar a ella, en lo que tienen siempre la información. Toda esa información está aquí, revisando. En el caso de Navajo, hay un desastre escritorio que implica que los actores proporcionales a los meses del monto total de cual ellos tienen que reintegrar, no al gobierno del Estado. Necesitamos una cantidad de alrededor de 79 millones. En cada uno de estos rubros, en el tema económico, en el tema fiscal, cómo... Preguntarles si han contemplado desde el Congreso la posibilidad de modificar... Hay muchas cosas ahí, y principalmente ahorita es el lento, y cuando llega a ver, sale negra. Ahí tenemos un total de 46, que son familias de... Los actores de aquí, de las colonias, de las comunidades de Navajoa. Lupita, el tema de la tarifa de agua también, pues es muy delicado, lo que también nos compromete... ...gastando el dinero en lo que no es necesario. Yo tengo un inquieto por allí, que nos están cobrando el TAC. Yo he detectado... Registrada y protagonizada aquí en el municipio de Navajoa. Señor diputado, sus palabras... Muy bien, ya tuvo contacto conmigo anteriormente, y sobre la cuestión de... ...a los acuerdos que logren el gobernador de Sonora y Sinaloa, para poder que se haga una realidad. Solicitan estar dentro de la escuela, en nuestras instituciones. Pues aquí, doctor, como es del mismo partido... ...mí hija, porque están poniendo 4 mil pesos, por partir del título. Para poder que se desarrollen los jóvenes estudiantes, yo creo que tuvieran todos los camiones, sobre todo para las competencias. Vamos a tener comunicación con ustedes, ojalá que me juzguen después, para que me hagan llegar a un lado de la cuestión de las becas. Nosotros, todos los diputados, tenemos necesidades diversas. Desde la gente tiene hambre, la gente tiene muchas necesidades sociales. Una acusada contra el hambre, con la cuestión mundial, sería que hubiera... Y también, en cuanto al aspecto de salud, porque sabemos muy bien que en ocasiones no alcanzan para surtir los médicos. El éxito sería lograr el empleo. Y mi amiga Chirle, ellos... Pero, desgraciadamente, pues, no se les informó para qué era realmente... Así como se exige y no se exigen en el Estado, que le exigen aquí al gobierno, exigir en el gobierno federal, pero igual hay que exigir aquí, es importante. Pero es muy importante también cuando se van a hacer esos gastos extremos, que se usan más de gastar menos. Se utilice en el tema del desabasto de agua y en las diferentes gestiones. Pero aquí las diferentes problemáticas que existen en Abujoa son realmente una gran responsabilidad. Todo en ese tema de los franceses, yo creo que ahí es un tema del alcalde, quien es aquí de los jóvenes, de las obras. Y luego volvemos a decir, vamos a trabajar en legislación. También donde se les cobra el servicio a luz y no, ni siquiera tienen electricidad afuera en sus calles. Nos comprometemos los diputados a hacer un análisis, como todos saben, hay un video que se está tomando.